Bienvenidos a Ella Dice. ¿Ya lo habías notado? Desde hace algunos días la red se ha inundado de imágenes donde aparecen hombres tomados de la mano. Aunque no es de extrañar que una pareja gay se tome fotografías y las publique, lo curioso de estas es que quienes aparecen en ellas no son gays. Muchos de ellos son políticos, deportistas y hasta famosos que tienen novias, esposas e hijos. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿De qué se trata todo este movimiento? Hoy te presentamos en Ella Dice. Esta es la razón por la que los hombres se están tomando de la mano. El rechazo a las personas homosexuales no es algo nuevo. Durante siglos la sociedad, la religión y la cultura han discriminado a aquellos que manifiestan abiertamente su preferencia sexual hacia personas de su mismo género. En muchas ocasiones incluso se rechaza a las personas solo porque tienen actitudes que suelen ser atribuidas al sexo opuesto, como a las mujeres, a las que se les llama marimachos porque les gustan los deportes rudos, usar el cabello corto o jugar con carros en vez de muñecas. O a los chicos, a los que se les llama afeminados por ser más frágiles, dulces o tiernos que el hombre promedio. Este repudio se ha extendido hasta los metrosexuales. Quienes gustan de verse bien, siempre están muy arregladitos y suelen cuidar mucho su aspecto. Una realidad muy lamentable es que alrededor del mundo, cada dos días una de estas personas es víctima de un crimen relacionado con la homofobia. Según Amnistía Internacional, en más de 70 países persiguen a los homosexuales y en ocho hasta son condenados a muerte por cometer el delito de tener otra preferencia sexual. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con que los hombres se estén tomando de las manos? Pues resulta que hace unos días un par de chicos homosexuales fueron atacados por un grupo de chavitos de entre 14 y 20 años cuando se dirigían a su casa, debido a que los vieron tomados de las manos. Jasper, de 35 años, y Ronnie, de 31, denunciaron que un grupo de hombres los insultaron y golpearon cuando iban camino a su casa tras una noche de fiesta. El ataque fue tan violento que incluso uno de ellos perdió varios dientes a causa del golpe que sus agresores le propinaron en la cara con una llave inglesa. La pareja no pensó que el grupo de jóvenes fuera a atacarlos, ya que cuando comenzaron a insultarlos, ellos no respondieron a sus provocaciones, lo que al parecer molestó aún más a los agresores. Así que, aunque los ignoraron, estos finalmente terminaron lanzándose contra ellos. Jasper y Ronnie comentaron que aunque están casados, es muy raro que se tomen de la mano en público, precisamente para evitar que alguien en la calle los insulte, y que es lamentable que en pleno 2017 no puedan salir a pasear tranquilamente con su pareja sin que los terminen agrediendo. La historia fue ampliamente difundida en las redes sociales, generando una ola de solidaridad hacia esta pareja. Inclusive, un famoso programa de televisión invitó a ambos jóvenes para que contaran su historia. Así es como dio inicio el movimiento Todos los Hombres Mano con Mano, que está promoviendo el respeto a las parejas homosexuales, para que éstas puedan salir a la calle tomadas de la mano sin sentir miedo. Por su parte, algunos importantes políticos han llegado a sus reuniones de trabajo tomados de la mano, mientras en un post de Instagram se muestra a dos policías montados en bicicletas también tomados de la mano. Y no solo ellos, celebridades, jugadores de fútbol y profesionales en todo el mundo han terminado uniéndose a esta campaña. Tal vez a nosotros nos parezca un poquitín extraño ver a un par de hombres o mujeres tomados de las manos. Pero, ¿sabías que en algunas regiones del mundo, incluidos India y algunos países africanos, es súper común que los hombres se tomen de las manos como una señal de respeto y amistad? Bueno, aunque si lo hacen porque existe una relación entre ellos, tampoco debería tener nada de malo. ¿No lo crees? Damos gracias a nuestros amigos Alejandro Carrillo, DarkmoonDJ2, Daniel Antonio Garay, El José Vásquez desde México, Aye Chinche, Chantal Díaz desde España, Pablo Porco, Samir Mateo desde República Dominicana, Brand Fonseca, y a Stephanie López Bailón, también de México, por comentar nuestro video. Kendall Jenner fracasa en un comercial de Pepsi y todo se sale de control. Síguenos en Twitter como arrobaelladicemx. Si te gustó este video, compártelo, dale like y no olvides suscribirte. ¡Eres genial! Un abrazo apretado de tu amiga Liz. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!